El debate en Valladolid me parece tan importante como en cualquier lugar, es decir, no vamos a decir cosas muy diferentes a las que diríamos en cualquier otro sitio, pero sí que es importante reconocer la vocación original de creación del Foro de la Economía del Agua. Nosotros queríamos elevar el perfil del agua como discusión en la medida de lo posible, de manera humilde contribuir a elevar también el nivel del debate con nuestras aportaciones de investigadores, de académicos y al mismo tiempo queríamos contribuir a añadir transparencia y rendición de cuentas en cuanto a las discusiones sobre el agua. Entonces, ¿por qué venimos a Valladolid? Casi porque Valladolid nos llama, es decir, porque en Valladolid el debate público nos precede. En Valladolid ya existía el debate público cuando llegó el Foro de la Economía del Agua, nosotros solo venimos a contribuir a poner nuestro granito de arena en ese debate.